Bueno, estamos ahora con Franco Basso, que es psicólogo, pero mire, viene de una escuela que promueve la logoterapia. Ahora vamos a hablar de qué se trata la logoterapia, que fue una de las tres escuelas vienesas importantes. Franco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. A ver, ¿es una simplificación excesiva que yo diga que la logoterapia en parte busca encontrarle el sentido a la vida o el propósito a la vida? Es, creo que la definición más precisa. Justamente dentro de todas las escuelas de psicoterapia, de psicología, se centra en ayudar a las personas a encontrar el sentido de la vida, lo que le ha sentido a la vida de una persona. Bueno, vos trabajás fundamentalmente también con personas adultas mayores, en donde encontrarle el sentido a la vida es, para todos es fundamental. Para todos, sí. Vivir sin un propósito es horrible, pero no encontrarlo a determinada edad y sobre todo con toda una vida vivida, lo empezás a llenar de cosas que no tienen demasiado valor. Claro, el sentido de la vida o el propósito en la vida de una persona es algo clave, pensando en la salud mental de una persona, pero también en la salud física, en la salud también podemos decir espiritual, en la integralidad del ser humano. Hay crisis existenciales, como se conocen, lo que se llama vacío existencial, que puede aparecer en cualquier etapa de la vida, puede aparecer en un adolescente, en un joven, en un adulto y en un adulto mayor. Y los adultos generalmente las llenan de cosas, ¿no? Se compran cosas, están en una edad de adquirir, 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 y muchas veces no saben ni para qué, pero esos vacíos se llenan de... Totalmente. Algo muy común, lamentablemente, es que esos vacíos existenciales que vendría a ser cuando la vida no tiene sentido, hay muchas personas que toman estas conductas adictivas, ¿no? Que es consumir, ¿no? Algunas personas lo pueden hacer con cierta sustancia, otras pueden ser con series, pueden ser con productos, ¿no? Acumulaciones compulsivas. Acumulaciones, ¿no? Pero en el fondo hay un vacío de sentido, ¿no? Que se está llenando con lo que no corresponde, porque en realidad lo que está buscándoles es otro sentido. Decime, ¿qué tan común es en la tercera edad, o como se la quiera llamar, la madurez adulta, o la vejez, o como se le quiera decir, este vacío existencial? Sí, esto a veces aparece de manera solapada, no tan claro, no tan visible, ¿no? Algunas personas por ahí lo llenan, perdón que sea justo el noticiero, pero mirando muchos noticieros, mirando muchas... Miren, sigan mirando, no le hagan caso a Franco. En eso no le den bola, ¿eh? Mirando mucha televisión, ¿no? Y en el fondo no encuentran un sentido, ¿no? Gracias a Dios que existe la televisión, tampoco vamos a quedar tan mal en que de alguna manera hay ahí una meta, digamos. Pero en algunas personas se vuelve problemático, ¿no? Porque no encuentran otra cosa más allá de eso. Eso puede ser como una manera que uno a simple vista por ahí no se puede dar cuenta y está. Es como una forma de vida también muy mecánica, ¿no? Que con horarios muy marcados, con hábitos muy marcados, que en algún momento también empiezan a sentirse los vacíos, los faltantes. Claro, claro, totalmente. Y es importante estar atento a toda edad, pero cuando hablamos de adultos mayores también, en que es un momento en la vida, como todo momento, en donde la vida puede tener nuevos sentidos, ¿no? Nuevas misiones, nuevas metas, nuevos propósitos, que la persona puede tomar conciencia y darle un vuelco a su vida, un giro a su vida. Nosotros desde la logoterapia decimos que la vida siempre está esperando algo de nosotros, ¿no? Nos volvemos como seres muy productivos también. Estamos siempre encima del laburo. Se termina el laburo. Los hijos se fueron y tienen sus problemas familiares y también sus problemas de laburo, ¿no? Claro. Y, bueno, ¿cuál es mi propósito? Ese me parece que debe ser la crisis existencial más común de la tercera edad, ¿no? Totalmente. Es la pregunta que escuchamos como, ¿y ahora qué? ¿No? Después de la jubilación, ¿y ahora qué? ¿No? Que el trabajo es una fuente muy grande de sentido en la vida de una persona, pero cuando viene la jubilación, esa transición, si uno no encuentra un nuevo propósito, un nuevo sentido, puede vivir esto que llamamos el vacío existencial, que no es algo enfermizo o patológico de por sí, pero si no se lo resuelve bien, sí puede ser como que lleve a una complicación psicológica. O nos podemos equivocar de propósito también, ¿no? También. Porque por ahí, no sé, se nos ocurre que a esa edad tenemos que salir con una modelo de 20 años y tener un nuevo hijo y llenar ese vacío. O, no sé, algo. Claro, claro. De acuerdo a lo que hay que pensarlo muy bien. Totalmente. A ese reposicionamiento en los propósitos. Totalmente. Por eso, bueno, Víctor Frank, que fue el creador de la logoterapia, desarrolló este método, que es un método creado específicamente para que las personas puedan encontrar ese propósito certero. No, un propósito, valga la redundancia, que tenga sentido, no algo sin sentido para la persona o sin sentido para la comunidad en la que vive, sino que esté ligado a un propósito, a una misión que por ahí puede tener que ver con algo que hizo antes o puede que no. Y es algo nuevo. Es algo nuevo. Puede ser algo nuevo, claramente. Es algo nuevo. O sea, y bueno, ¿cómo se va descubriendo esto? Te lo digo porque nos hablaron, inclusive adultos, mayores, y decían, nosotros participamos de un taller de logoterapia, me va bárbaro. Empezaba a preguntarnos, ¿qué es la logoterapia? ¿Cómo van descubriendo ese propósito? ¿Cuáles son los pasos? La logoterapia tiene diferentes aplicaciones. Una es la aplicación clínica de consultorio. Yo soy psicólogo atendiendo pacientes, ¿no? El formato clásico. Pero también hay diferentes formatos. Uno de ellos es, por ejemplo, un grupo de reflexión. Nosotros acá tenemos el Centro de Logoterapia Junín, donde hacemos grupos de reflexión. Y la forma de llegar a descubrir el sentido, el propósito, es a través de un diálogo, de una conversación. El método Víctor Frank, que fue quien la creó, se habla mucho de diálogo socrático, que es la forma que tenía de hablar el filósofo Sócrates, que es una forma en donde se va haciendo preguntas, repreguntas, a veces se usa el humor, a veces ironía, pero siempre se trata de buscar una verdad. Una verdad en la persona, una verdad en el grupo, ¿no? Es medio complicado, digo, ¿no? Porque alguien se debe calentar en el grupo, digo, porque cuando uno habla de mayéutica, por ejemplo, de Sócrates, dice que es como dar a luz. Y los partos duelen. Totalmente, totalmente. Muy acertado lo que decís, porque a veces llegar a una verdad tan significativa como el sentido, el propósito, duele, ¿no? Duele a veces reconocer ciertas cosas, soltar otras, ¿no? Y abrazar, la verdad que es algo bueno siempre, ¿no? Pero a veces trae dolor ese reconocimiento. Pero lo bueno que viene tras ese reconocimiento es un nuevo sentido, un nuevo propósito que siempre está ligado no solamente a la reflexión, sino a la acción. A poder traducir eso que uno descubre en una acción concreta, ¿no? Que puede ser para la familia, en el barrio, en la comunidad, en la pareja. Bueno, se viene una fecha que es la de la vejez respetada, ¿no? ¿Cómo se termina respetando este tránsito lógico que vamos a tener absolutamente todos, aunque no les gusta lo que les digo, a los que son más jovencitos? Sí, es fundamental tener conciencia de esto, ¿no? A veces, lamentablemente, tenemos que apelar a invitar a las personas a recordar cómo todos fuimos de chicos cuidados por padres, por abuelos, por tíos, gente que estuvo encargado de nuestra crianza y que ahora son ellos los que necesitan nuestro cuidado, nuestro amor, nuestro afecto, ¿no? Y en el mundo en que vivimos, por ahí, se pone mucho énfasis en los bienes materiales. Y hablando del sentido, si nos ponemos a pensar, eso, al fin y al cabo, no tiene tanto sentido como cuidar a la persona que nos crió, que nos ayudó a ser quienes somos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sentido y propósito y pensando en la vejez, es fundamental que los que están cerca, los que están al lado, puedan tomar conciencia de la importancia de cuidar a ese que nos cuidó, ¿no? Sí, sí, está bien. Bueno, tengo un millón de preguntas, pero la verdad que no tengo más tiempo, pero estaría bueno ver en otra ocasión cómo penetramos ese círculo, que a veces se arma ese círculo de hierro que se arma en los adultos mayores, que tienen miedo de salir de su casa, que tienen miedo de recibir a gente, más con esto de la pandemia. Cómo poder pinchar ese globo y que la familia también pueda abrirles la mesa, la casa, las puertas, y que terminen entrando por ahí, ¿no? Pero lo dejamos para la próxima. Para la próxima. Muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, gracias a Diego y a todo el canal por la invitación.